Como todos los lunes, niños de la escuela Profesora Elena Aguilar realizaban sus honores a la bandera. Pero en esta ocasión el homenaje a la Baropatrio fue diferente, pues una noticia sorprendería a uno de los alumnos. Y inesperadamente se daría el nombre del ganador por el mejor dibujo en la entidad duranguense del concurso realizado por Grupo Salinas Que Viva la Selva Lacandona. La emoción en los grupos de cuarto año y quinto año que participaron en este gran proyecto se hizo notar, ya que todos mostraban incertidumbre y nervios por saber quién sería el ganador de un viaje por seis días al corazón de la Selva Lacandona. Porras altos y aplausos se unieron al escuchar el nombre de Kevin Jesús, perteneciente al grupo de cuarto C. Quien se va con todos los gastos pagados a la Selva Lacandona por una semana es Kevin Jesús Barrientos Rivera. ¡Bravo! ¡Ven Kevin! ¡Ven Kevin! ¡Bravo! ¡Kevin! 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 Familiares, maestros y directivos mostraron alegría por la noticia, pero sobre todo el menor se sintió agradecido y feliz por tener la oportunidad de viajar hasta la Selva Lacandona. Ya sentía que iba a ganar. ¿Por qué lo sentías? Porque todos ya me estaban... Ya me estaban... ¿Motivando, diciendo? Sí. ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué? ¿Qué dijo Kevin? A ver, ¿qué voy a dibujar? Tigres, todo eso. ¿Qué te motivó? Porque están en peligro de extensión. Y pues estoy muy orgullosa de él por haber ganado, porque este viaje pues no lo esperábamos. Este... y pues estamos muy contentos. Están emocionados. Sí, porque se va, se va de viaje. Pues me siento emocionada, orgullosa y agradecida también con TV Azteca, ¿verdad? Que este... tenga estos concursos donde participen los niños. Y también agradecida con los padres de familia y con los maestros, porque son los que en realidad nos motivan a los alumnos para que participen en los concursos. Con imágenes de Mauricio Salazar y Aníbal Alvarado, Sugei Luna, Azteca Noticias.